El oro brilla Y con unas tonadillas les diré lo que yo siento Cuando era niño cantaba en la plaza de mi pueblo Cuando era niño cantaba en la plaza de mi pueblo Mi hermano me acompañaba Jerónimo bien recuerdo Qué buena segunda daba a la primera que tengo Al poco tiempo llegamos a la mera capital Y con Orberto formamos un trío muy original Tariacuri le nombramos pues somos de Michoacán Y después llegó el momento Amalia empezó a cantar Echándole un sentimiento hasta el grado de llorar Y eligió con su instrumento que bueno es pago a panguear Yo soy Mendoza García y tuve muchos hermanos Yo soy Mendoza García y tuve muchos hermanos Pero han corrido los días y pocos me van quedando Mas les juro todavía que Juan morirá cantando Dejo semillas sembradas y quieren seguir mi huella Mi vida no vale nada y en cualquier ratito vuela Dios guarde a mi madre amada que de arriba me consuela Y les diré que mi padre fue don Francisco Mendoza Quien nos dejó herencia grande el canto que es cosa hermosa Que el cielo guarde su nombre que su cuerpo aquí reposa Le pido a todos los santos pongan fin a mi camino Le pido a todos los santos pongan fin a mi camino Me despido con mi canto y en Dios pongo mi destino Por la mujer que amé tanto por ella brindo con vino También en este momento yo voy a ratificar También en este momento yo voy a ratificar Que dejaré de cantar cuando me cubra el silencio Pues solo sin respirar no cantaré lo que siento Ah, fuimos los compañeros